Mi nombre es Alejandra Mendivelso, soy la coordinadora académica del programa Optometría de la Universidad del Bosque. Hoy estamos inaugurando nuestro centro de experiencia ESILOR. En este vamos a encontrar diferentes lentes como lentes progresivos, una tablet con la cual vamos a poder tomar medidas personalizadas para nuestros pacientes, el probador de lentes fotosensibles Transitions con los cuales vamos a poder ver las diferentes gamas de lentes Transitions en lentes espejados, en lentes fotosensibles y los antirreflejos con sus diferentes características como lo son los hidrofóbicos, antirrayas y lentes antirreflejo versus lentes estándar. Este centro de experiencia permite un acercamiento tanto de los pacientes como de los estudiantes hacia los productos actuales e innovadores que tenemos en Colombia. ¡Bienvenidos!